bueno amigos de youtube aquí les traigo un nuevo vídeo pero hoy les traigo un dongle DAC de la marca HIDIS es la versión XO como pueden observar aquí le damos las gracias a la marca HIDIS por habernos enviado este dongle para analizarlo aquí en el canal y en la descripción del vídeo les dejaré el indirecto de compra de este producto bueno como podemos observar este producto ya le quite el empaque para que se pueda apreciar bien en la cámara ya que de lo contrario se refleja bastante lo sacamos viene una caja de plástico como pueden ver aquí de color negro por acá atrás trae el modelo como podemos ver aquí es el modelo XO este aparato es completamente compatible con MQA es una de las grandes ventajas para eso tendríamos que tener una aplicación de que se paga como TIDAL para poder tener acceso al formato MQA vamos a sacarlo aquí podemos ver que es bastante pequeño haremos la caja por aquí por un lado y lo vamos a destapar una de las grandes ventajas que tiene este dongle es que es del tamaño de un USB aquí podemos ver por la parte de atrás alguna de sus características ahí estamos viendo las especificaciones de los formatos que puede reproducir podemos ver que dice que soporta DSD hasta 256 formato que ya no es muy común este DAB es balanceado y podemos ver aquí que está el formato MQA por la parte de enfrente únicamente tenemos la marca HIDIS ahí podemos observarla y ahorita les iré diciendo algunas de otras características ya que no es necesario hablar de tantas porque prácticamente el usuario lo que quiere saber es si hay calidad potencia si es de fácil acceso y podemos ver que cuenta con dos entradas la 3.5 milímetros y una de 2.5 milímetros balanceada vamos a ver qué más hay aquí en el interior de la caja una tarjeta para registrar el producto y aquí viene otra tarjeta para ser miembro VIP por un código QR podemos ver que trae el cable tipo C a tipo C y tenemos un adaptador en este caso para las computadoras bueno amigos aquí como podemos observar lo voy a conectar una ventaja que tiene este nuevo dongle es que se conecta al extremo del tu teléfono y este no cuenta con batería interna aquí se los estoy aclarando cuenta con unas luces RGB en el cual tiene hasta 15 modos de iluminación pero vamos a hacer la prueba bueno amigos como podemos observar aquí tengo yo descargada en Tidal un disco de Pink Floyd ahí se ve que dice calidad master y como podemos ver aquí el color nos está indicando que estamos utilizando MQA este dongle una ventaja que tiene es de que tiene un despliegue hasta por 16 el despliegue es que hagan de cuenta que el formato MQA es un archivo de estudio pero comprimido de una manera sin pérdidas más pequeño que un Hi-Res entonces se ocupa un aparato como estos que sea certificado para poder desplegar toda la calidad posible en el caso del formato MQA en la computadora conectado también podemos desactivar el software que controla el MQA con el cual nos confirma que realmente está funcionando el despliegue hasta por 16 de este aparato aquí podemos encender la diferente iluminación como ya están viendo aquí que esto es algo que también le da bastante lujo a este aparato aquí se los muestro más de cerca vean los diferentes tiene 15 estilos y estas luces RGB no consumen prácticamente casi nada de consumo de la batería que te vayas a quedar sin batería bueno amigos en el interior de este DAC vienen dos DAC duales los cuales se encargan de tener un sonido potente, puro y claro para poder tener una experiencia de audio más pura y también tiene un oscilador de cristal independiente de alta precisión que solamente con presionar este botón cambiamos de modo para obtener dos diferentes tipos de sonido y podemos tener un formato PCM de 32 bits a 384 kHz un DSD de hasta de 256 y podemos obtener una sensibilidad de 121 decibeles y 114 decibeles con un consumo ultra bajo de energía y las diferencias de sonido que tienes por estas diferentes salidas que es la salida normal y la salida balanceada la potencia de salida para la entrada normal de 3.5 milímetros es de 78 mW para 32 ohm de resistencia y la salida balanceada de 195 mW igual a 32 ohm de impedencia obtienes una salida bastante potente pero no saturada de tal manera que te echa a perder la calidad de sonido este DAC como les mencioné anteriormente tiene esta luz indicadora de frecuencia para mostrarnos dependiendo del color el muestreo de la calidad de sonido que está utilizando este DAC dongle también es compatible con la aplicación de heavy music el botón físico que podemos observar aquí en modo DO es un interruptor donde podemos cambiar de tipo de sonido sin necesidad de instalar ningún tipo de software en tu teléfono o en tu computadora obtén dos estilos de sonido diferentes con solo si utilizas en este dongle DAC unos audífonos de este estilo prácticamente no vas a poder ni utilizar ni siquiera la mitad del volumen ya que estos son bastante sensibles y se escuchan bastante potentes y súper detallados si escuchas unos audífonos más grandes los va a mover bastante bien con suficiente potencia el sonido de este DAC es un sonido más cálido este también tiene un sonido cálido pero con un ligero toque de detalles de sonido más notorios en las partes de los agudos pero unos agudos súper finos no se confunda el sonido agudo con sonido chillante lo que tienen todos los DAC es que lo primero que eliminan son esos agudos molestos que son sonidos chillantes prácticamente cualquier DAC de la marca HIDIS como estamos viendo aquí podemos obtener una calidad de sonido con un detalle muy profundo en el cual se aprecia bastante la calidad de música si te gusta el vídeo suscríbete al canal deja tu like Gracias 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 Gracias